Hoy vamos a comer cordero y pues lo vamos a hacer lo más normal posible. Aquí tenemos vino blanco con orégano y ajo machacado y ya está, se le echan encima sal y el aceite al horno. Y luego nos haremos unas patatas, ¿verdad? Vamos a echarle sal. Vamos a echarle sal. Pues así se queda con la salsa que hemos hecho para lo que es la pierna de cordero. Y nada, ahora 200, ¿no? Grados a... 180. 180 al horno por calor de arriba y por abajo. Y ahora a esperar, a esperar y a esperar. ¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cositis bonitas? Bueno, pues nosotros nos hemos levantado inmediatamente pronto porque teníamos que recoger la casa. Como sabéis, los lunes está hecha un verdadero desastre. Así que pues tenemos tela para recoger, aunque hoy vamos a recoger por encima lo más necesario. Mañana vamos a recoger a fondo, ya que Jonathan no trabaja de mañana y me puede echar una mano. Bueno, porque también pues hemos hecho el cordero como acabáis de ver y tal. Y pues también me va a manchar la cocina y tal. Entonces pues bueno, pues ya mañana recogemos la cocina a fondo. Y eso, así que nada. Martina está hablando con su abuela por teléfono. Así va a rir, así, 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 así va a rir. ¡Uy, qué estúpido! ¡Estúpido! ¿No nos dicen nada? No nos digo nada. Y lo digo todo. Y nos estoy diciendo nada. ¡Qué bien se te da, mi chico! Sí, una cosa bárbara. Bueno, te dejamos haciendo tus quehaceres. Venga, vale. ¡Una, dos y tres! ¡Tachán! ¡Nuestro cordero con patatas! ¿Qué nos vamos a comer? ¿Con pocas patatas? Porque he hecho pocas, pero bueno. ¡Muchas letillas! Menudos pelos de loca. Todavía no me ha dado tiempo a arreglarme ni nada. Bueno, qué buena pinta tiene el cordero que ha hecho Jonathan. Bueno, aquí en España creo que es muy tradición en la época de Navidad comer cordero. Y a Jonathan le encanta. Y tenía ya bastantes ganas, ¿verdad? De comer cordero. Así que compré cordero y nada. Y le he dicho, venga, vamos a hacerlo y tal. Y al final le acabo haciendo el solo. O sea, ha visto un tutorial de YouTube, lo ha hecho del solo, ha preparado todo. Y conmigo no ha contado para nada. Así que mirad qué buena pinta tiene. Él os ha dicho cómo hacerlo, ¿verdad? No. Bueno, más o menos me lo has dicho. Sí. Así que bueno. Martina también va a comer. Pero luego, después de nosotros. ¿Verdad? ¿Vas a comer también, corderito? Bueno, cuchuletillas, pues ya se ha ido Jonathan. Con esto de las fiestas, Jonathan va a entrar a trabajar antes. El miércoles trabaja todo el día. Pero bueno, es lo que toca. Y con las fiestas, pues más aún. Y nada, pues hemos comido nosotros. Luego le he dado de comer a la Peke el Cordero. Que la verdad es que le ha gustado mucho. Lo que pasa es que tal vez la carne como que es un poco más durita que la del pollo. Y le ha costado un poquito más comérsela. Pero se la ha comido muy bien. La verdad es que ha comido muy bien. Y nada, ahora está jugando un poco. Pero se va a ir a hacer la siesta. Y nada, pues yo me he maquillado un poco. Me he arreglado. Porque si se duerme la siesta y me deja. Y tengo tiempo. Me gustaría grabar un vídeo. Tipo preguntas y respuestas. De algunas de las preguntas que más me hacéis siempre. De varias preguntas que siempre me hacéis relacionadas con YouTube. Y que me gustaría aclarar de una vez por todas. Porque es un poco rollo ir contestando una por una. A veces ya es que ni contesto. Porque es como... Es que ya he contestado esta pregunta mil veces. Y es que hasta me cuesta. Y tampoco está bien. Así que no sé. Bueno. Por si me da tiempo lo voy a hacer. También tengo que... Acabar de editar el vídeo de hoy. Que tengo que subir hoy. Así que voy a ver si acuesto a la Peke. Está muerta. Porque encima ayer se acostó la señora casi a las 3 de la mañana. No quería dormir. Solo quería fiesta. Así que... Tiene que estar muertecita con lo que duerme ella. Y eso, cuchufletillas. Pues eso es lo que quiero hacer. Bueno, cuchufletillas. Acabo de grabar el vídeo que os comentaba antes. Al final Martina se ha despertado en medio de la siesta. No me ha dejado grabar. He grabado a trompicones. No sabía ni qué decía en ocasiones. Así que espero que haberme explicado correctamente. Haberme expresado. Haber transmitido todo lo que os quería transmitir. Y haberos aclarado ciertas dudas que siempre tenéis. Y para colmo. No sé qué ha pasado. Que cuando estaba grabando Martina. Ha tirado la cámara. Obviamente sin querer. Y no me enfoca. Así que... Voy a tener que estar grabando con el iPhone. Espero que ahora me estéis viendo bien. Ya me contestaréis. Es que es muy mala últimamente. Está haciendo cosas de traviesa. De niña traviesa. De niña curiosa. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con el marco? ¿Eh? ¿La has quitado? ¿La has quitado tú? Bueno, cuchufletillas. Pues nada. Nos vamos a bajar ya a la calle. Tengo que hacer unos cuantos recados. Aparte de que me apetecía mucho hoy bajar al parque con Martina. Que llevaba como dos días o tres sin bajar. Y... Y bueno, pues le he preguntado a Jonathan cuando se ha ido al trabajo que si hacía frío. Y me ha dicho que no. Que hacía muy buena mañana. Que hacía incluso un poco de calorcito. Que no la abrigase mucho. Así que digo, hoy es el día perfecto para bajar al parque. Así que ya le he sacado la ropa. Os la voy a enseñar. Y nos vamos a ir porque también tengo que hacer unos cuantos recados. La ropa que le voy a poner hoy. Le voy a poner una camiseta que me gusta mucho porque es más larga por detrás que por delante. Estos pantalones así vaqueros oscuros. La chupa de cuero. Y las adidas. Que tanto me gustan. Que para ir al parque es lo mejor. Es lo mejor. Ya está vestida este bichillo. A ver, Martín. No enciendan la tele. Martina. Me la ha hundido de esta parte. No sé cómo. O sea. Porque me ha tirado la cámara, ¿no? Y creo que se ha roto el objetivo. Porque mirad. O sea. Es que no sé si se aprecia la cámara. Pero esta. Esta parte más hundida que esta. Me sacará de buena. ¿Cómo te voy a decir algo? Voy a tener que estar grabando con el iPhone. Espero que no veáis muy mal los vídeos tampoco. O sea. Y nada. Ahora voy a tener que estar grabando con el iPhone. Espero que no veáis demasiado mal la calidad de los vídeos. Porque mirad. Mirad. Me ha roto el objetivo. De verdad. Insisto. En el que espero que se vean bien los vídeos desde la cámara del iPhone. Que realmente no es tan mala. Pero bueno. Me lo ponéis en los comentarios. Porque así me quedo yo un poco más tranquila. A ver si se ve bien. Y la calidad no es tan mala. Bueno. El caso es que os acordáis que eran las 5 menos 20. Cuando iba a salir de casa para llevar al parque a Martina. Bien. Pues. Yo tengo un seguro. Que es por si tenía algún tipo de daño. La cámara de vídeo mía. Que era buena. Y decidimos hacer un seguro contra daños y contra robo. Bien. Bueno. Pues un verdadero coñazo. O sea. Coñazo. He estado como 20 minutos hablando por teléfono. Pásame a una. Pásame a otra. Tan. Un rollo. Para que luego me digan. Tienes que mandar la factura. Rellenar un cuestionario de los daños que tiene la cámara. Y escanear la factura y el ticket. Y le digo. Pero bueno. Para esto me tiene 20 minutos. Y dice. Es que claro. Tenemos que valorar según el cuestionario. Los daños que ha sufrido la cámara y tal. Y digo. Bueno. Pero si es que para eso pago el seguro. Para que vosotros realmente valoréis. Si. 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 Que en cuanto sufra un daño a mi cámara. Vengáis. Y me la intentéis reparar. Que no se puede reparar porque. El coste de la. De la regla es superior al de la cámara. Pues vosotros. Me dabais el importe de mi cámara. Que me costó. Pero vamos. Es que yo flipo tío. Es que es un rollo hacerte este tipo de seguros. De verdad. Tengo otro para el iPhone. Y tengo otro para. Para. El man. Lo que pasa es que son del corte inglés. Y me fío muchísimo más. Pero la cámara es del medio amar. Y este tipo de seguros. Es que me cabrean muchísimo. Estar que si para un lado. Que si para otro. Cuando son cosas muy caras. Que te intentas hacer un seguro. Por si pasan este tipo de cosas. Como a mí me ha sucedido. Que estaba en el tripo de la cámara. Pero estaba grabando un vídeo. Martina estaba revoloteando por ahí. La ha tirado sin querer. No pasa nada. Porque es una niña. Es lógico. Pero para eso yo también pago un seguro. Por si pueden surgir este tipo de problemas. Pero es que ahora. Tengo que ir a escanearlo. Tengo que enviarlo. Tengo que esperar. Que esa es otra. Esperar. A ver. ¿Cuánto tardan ellos? En abrir mi mail. En ver mi cuestionario. Y en valorar los daños causados de la cámara. Es que. Es que es. Vamos. Es un. Es que es para. Para. Esto te distraen. Y lo que hacen es. Te vuelven loca. Te vuelven loca. Te vuelven loca. Para que te acabes cansando. Y al final no hagas nada. Digas. Me compro otra cámara. Pero conmigo no. Conmigo no. Porque ya me pasó una vez. Y pasé. Y dije. Bueno. Me compro otra cámara. Pero no. No. Porque mi cámara es nueva. La tengo desde. Muy poco. Septiembre. Y. Y no me da la gana. Para eso pago un seguro. No. No. Así que nada. Y ahora voy al parque. Aunque ya se está yendo el sol. Como veis por atrás. Y nada. He quedado con mi abuela allí en el parque. Porque luego tengo que ir a. A descambiar. Los tintes. ¿Os acordáis que el miércoles pasado? Miércoles o jueves. Fui a. A comprarme. Unos tintes para el pelo. Porque iba a venir. Una amiga mía peluquera. Mañana a teñirme. ¿No? Bueno. Ella me recomiendo. El chocolate castaño. Claro. ¿Vale? Que es este de aquí. Este. De la marca. Exitente. A mí me gusta mucho. De la marca de peluquería. Y es el 5-7. ¿Qué pasa? Que yo con ese castaño. Me veo muy oscura. Porque pone castaño claro. Pero yo sé que luego no. Luego te queda. Como un castaño. Oscuro. Entonces. He decidido. Ir a. A ver si me lo devuelven. Que espero que sí. No tendría que haber ningún tipo de problema. Y voy a cambiar un tubo. Por un. Creo que. Un rubio ceniza. Intermedio. Que luego sé que se iba a quedar. Como un castaño claro. Y el ceniza. Para que me mate un poco el rojo. Y luego. Me quiero. Echar como unas mechitas. Por aquí abajo. O darme así. Finitos reflejos. Para que me dé un poquito. Como de vida. A mi color. Y no parezca tan oscuro. Ni tan uniforme. Y. Es que si yo me veo muy oscura. No sé. Me voy a ver muy rara. Y no. No quiero. Así que. A ver si me lo cambian. Porque. Está sin abrir. Y en teoría. Me lo deberían de descambiar. Así que no sé. Cuchufletillas. Me ha entrado la locura. Y. Y no me quería teñir tan oscura. Porque luego. No. Porque luego me veo muy rara. Y creo que luego. Yo soy muy. Muy blanquita de piel. Sin maquillar. Soy muy muy blanquita. De verdad. Es que se me marcan hasta. Hasta las. Hasta las venas. Y luego me iba a ver muy rara. Me iba a ver muy pálida. Y. Y no me iba a resaltar los ojos. No sé. Me ha entrado una paranoia. Y que no. Que no quiero teñirme tan oscura. Así que voy a ver si me lo cambian. Perdina, mira. Hola. Me va a ver si me ha entré. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Me va a ver. Voy a hablar bajo porque está Martina durmiendo, que se ha quedado dormida en el carro y voy a deciros que me voy a tener ya, me he puesto una toalla vieja que tenía por casa, al final he cogido un 7-1 que es un rubio medio ceniza porque me ha dicho que si lo quería algo claro que me quedase como un castaño claro así un poco más natural que me cogiese este y para matizar lo que son los, el rojizo que me sale, pues que me cogiese un ceniza, así que me he cogido este, 7-1 rubio ceniza y nada voy a echármelo a ver que tal me queda, yo creo que este no me quedará tan oscuro pero si me lo echaba más claro no me iba a coger el color así que era una tontería, así que bueno, yo me lo echo así un poco a lo guarripe, cojo los guantes, me los extiendo por la cabeza y me espero mi media hora, mis 40 minutos y me lo aclaro, así que eso es lo que hago yo, bueno luego con un peine también me lo voy peinando para que coja bien el color y nada, o sea yo a lo guarro, no soy peluquera, no soy experta, así que es lo que hay, me lo voy a echar a ver que tal me quedan con chufletillas bueno con chufletillas, pues ya me he tenido, ahora hay que esperar una media hora, 40 minutos o cosas así, así que mientras voy a editar antes de que se despierte la peque y así voy haciendo cosas, agilizando cosas y tal, a ver yo creo que me lo he echado bien por todas partes, a ver el resultado como queda, asustada estoy, luego he tenido un problema que es que el chico que me ha dado los tintes, vale, porque luego tenía pensado hacerme como unas mechitas yo, bueno esto me lo tengo que lavar ahora, unas mechitas yo y que pasa que me ha dado la decoloración para las mechas, para los reflejillos que quería pero el agua es de 20 y normalmente para las mechas son de 40, entonces pues no sé si me va a valer para hacerme las mechas, tengo una duda, no sé si esperar a mañana cambiarlo o hacérmelas con ese bote, no, no, no sé, primero voy a ver como me queda esto y luego ya pensaré lo siguiente, bueno cuchufletillas pues ya me he duchado, me he quitado ya el tinte y es que yo no es que no me pueda solo quitar lo que es lo de la cabeza, sino que también me tengo que duchar entera y bueno ya estoy preparando la cena de Martina que está súper tontorrona, tiene un sueño que se muere y eso, le estoy preparando una sopita de pollo con pasta infantil de verdura, como esta mañana ha comido proteínas, ha comido el cordero, pues ahora por la noche me gusta hacerle o verduritas o una sopita o una crema de verduras o algo así, así que bueno voy a ver si la doy de comer y acuesto a esta niña y empiezo a hacer cosas porque tengo la casa he hecho un desastre y parece que no me cunde nada, no me cunde el día, no me cunde las horas, necesito más horas al día, estoy hoy súper cansada, estoy también un poco así como enfurroñada, sin ánimos, estoy hoy como cabreada, estoy de mala leche, es un día de esos que dices, oh ¿para qué me habré levantado yo hoy de la cama con lo gusto que estaba? Estoy súper apagada hoy, así que lo siento cuchofletillas, si me veis así un poco más plof que de lo normal y no tan alegre o tan dicharachera, pero es que hoy de verdad, que es que hoy estoy súper cansada. Bueno cuchofletillas, pues ya está, este es el color que me ha quedado, un castaño claro más o menos, es que la cámara tampoco se aprecia muy bien y la luz del baño no favorece mucho, pero mañana con la luz del sol os lo enseño, pero bueno que ha quedado así, un castaño claro, castaño intermedio, queda bastante bien, bastante natural, no sé, a mí me gusta bastante y bueno no sé si las mechas al final me las haré yo, esperaré al mes que viene a ir a la peluquería y ya cortarme un poco las puntas y que me las echen allí, no sé porque tampoco quiero mechas mechas, sino quiero reflejitos y tal para dar un poquito así de vida al pelo y ya está, pero vamos no quiero mechas gordas, quiero reflejitos no sé, ya pensaré no es un cambio del otro mundo, ya me diréis si os gusta o no, como me ha quedado el color es que no se aprecia muy bien en la cámara, pero bueno más o menos os podéis hacer una idea y así ha quedado y bueno, luego tengo aquí a esta bicha que mira lo que está haciendo con mi maquillaje Martina ¿qué haces? ¿eh? que bicho eres bueno, cuchufletillas estamos muertos reventados estamos no estamos estamos bueno, cuchufletillas pues nada, nos vamos a acostar yo estoy hoy no he tenido un buen día, por así decirlo hoy estaba de mala leche ¿por qué me haces eso? es así en plan de no pasa nada, parece que no se ve la estupendo a la espalda es en plan así ya pasó, ya pasó y no sé necesito dormir y mañana empezar un nuevo día y estar bien, estar contenta mañana nos va a tocar la lotería ¿no? yo creo que no yo también, pero bueno y como nos toque no lo vamos a decir pero siempre tendremos a morir o sea, cuando veáis este vídeo ya tendremos dinero de sobra no pero bueno, tendremos amor y espero que salud ¿no? que es lo que pide la gente lo típico que dice la gente así que bueno nada, cuchufletillas espero que os haya gustado el vídeo de hoy aunque no está guay en mi mejor momento pero bueno, mañana prometo estar mejor con energía y que nos pasemos un buen ratillo ¿verdad? bueno, mañana hay que recoger con la lotería que nos ha tocado un beso muy grande y nos vemos con la lotería ¿verdad? no o o o o o típico o o o o o o